¿Qué es el cáncer con los rectores? El cáncer colorectal es un cáncer que aparece en el colon. Y tiene que ver con el sistema digestivo, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son los síntomas que presenta este cáncer? El cáncer del colon, los síntomas son perdida de peso, sangre en la materia fecal y dolores del intestino o del estómago. Tengo entendido que en los primeros meses de pronto no puede mostrar ningún síntoma este cáncer. Y es por eso que es importantísimo los exámenes de detención. Sí, claro que sí. ¿Cuándo debemos de hacer estos exámenes? Si uno tiene una historia, digamos, de tener cáncer del colon en la familia, después de los 50 años es recomendado empezar a hacer los exámenes del cáncer del colon. Pero si existe una historia de este cáncer en tu familia, es importante hablar con tu médico para ver si es necesario hacer un examen antes de los 50 años. ¿En qué consiste este examen? Hay varios, hay como tres clases de diferentes exámenes. Hay uno que es de sangre, uno de la materia fecal y otro es un examen más... ¿Elaborado? Elaborado, sí. ¿Cómo afecta esta enfermedad en nuestra comunidad hispana? El modo que nos afecta a la comunidad hispana es de que los latinos tienen el grado más grande en la etapa de mortalidad. Y la comunidad latina no está yendo a hacerse los exámenes. ¿De pronto por falta de información o por qué cree usted? Yo creo que falta de información, de educación, como los síntomas a veces no se aparecen temprano, uno piensa que tal vez no tiene nada o creen que es algo diferente y no van. Pero eso es lo que estamos tratando de decirle a la comunidad latina, que es un cáncer preventivo, con hacerse los exámenes temprano. ¿Hay tratamiento en caso de uno ser del hospital? Si hay tratamiento, la sobrevivencia de este cáncer de 5 años es 90%. Qué bueno. ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres o no tienen ninguna correlación? No tienen ninguna. Puede ser 50-50% cada uno. ¿Dónde podemos acudir para recibir estos exámenes de detención? Uno puede ir a hablar con su médico, a las clínicas, donde uno recibe sus exámenes físicos. ¿Qué es lo que más nos preocupa en cuanto a la comunidad hispana? Vamos a suponer, vamos al doctor y nos dice, está usted diagnosticado con cáncer colorectal. ¿Qué es lo que avisa usted en cuanto a la comunidad hispana? ¿Cómo le afecta a ellos directamente este cáncer? La comunidad latina. Bueno, nos está afectando en el sentido que nosotros no estamos muriendo de este cáncer. Es un cáncer que es preventivo. ¿Qué pueden hacer esas familias para ayudar a los exámenes que de pronto tengan un ser querido que ha sido diagnosticado con este cáncer? Porque el cáncer afecta a toda la familia, no tan solo al paciente. Es un cáncer que afecta a todos. Pero, ¿cómo lidiar con esto? Yo creo que también sería bueno comunicarse con la Sociedad Americana de Cáncer. Tienen mucha información, tienen varios programas que les pueden ayudar a los familiares. Vamos a poner información en pantalla sobre los números de teléfonos que usted debe de llamar. ¿Cuáles son, Ana? Son el Consejo de Educación y Salud, el 916-329-3402, la Sociedad Americana del Cáncer. Ahí está. 1-800-227-2345, en caso de que usted tenga otras preguntas, otras dudas que nosotros no respondimos aquí en la primera hora, puede llamar a esos números telefónicos y usted educarse más al respecto hacia este cáncer colorectal. Muchísimas gracias, Ana, por educarnos acerca de este cáncer. Son muchos cáncer los que afectan a nuestra comunidad hispana, pero lo primero que todo es educarse y después buscar ayuda. Claro que sí. Gracias, Ana, por acompañarnos. Son las 6 y 19 de la mañana. Hacemos una pausa aquí en la primera hora.